El hombre ha sido el objeto y sujeto de mi trabajo como escultor en todos estos años. El ser humano es para mí una investigación no solo plástica, sino también una investigación filosófica y emocional. Después de todos estos años, yo creo que todos estos personajes, bien representados en su totalidad o como fragmento, son de alguna forma autorretratos, son autorretratos emotivos más que físicos. Ellos son observadores, observan y se observan. Meditan sobre la existencia, buscan respuestas sobre lo que los rodea. Este personaje habla de mí como hombre, de mi relación con el tiempo y la realidad. En definitiva, me representa y representa mi conflicto existencial. Existir es ya una duda, es un instante, ese instante genera una cantidad de planteamientos y de preguntas y yo trato de que esas preguntas se respondan de una manera plástica. También trato de que esa sensación de tiempo, esa sensación del paso del tiempo pueda ser leída, pueda estar plasmada en la obra. Y plantear el tiempo ha sido quizá mi búsqueda más conceptual o filosófica del trabajo. Es como hacer que esos objetos, las esculturas, tengan un discurso y que ese discurso hable de la intimidad, de su sensación de aislamiento, que hablen a través de su desnudez. La desnudez tiene varias lecturas, tiene muchos aspectos. Por una parte está la sensualidad, la belleza del cuerpo, su entereza, pero también descubre su fragilidad, su aislamiento. Lo expone a una sensación de desamparo. Es el momento donde quizás vislumbras lo que te define como ser humano. Ellos están entregándose de alguna manera a todas sus emociones y sus sentimientos y además a sus conflictos intelectuales y emotivos a través de su superficie. Hay grietas, hendiduras, líneas. Relaciones con el tiempo y la caucidad del cuerpo. Construcciones, búsquedas de patrones y procesos. Veladuras que nos envuelven y desdibujan. Textos, que a veces son poemas o reflexiones que nos recorren y nos definen. Huecos, perforaciones. Hay tejidos, hay trama. Relaciones con la luz y la sombra. Con la materia del vacío. Para mí, maneras de presentar estados de existencia, de pensamiento, de conciencia. Este proceso ha ido siempre en paralelo con el taller y con la fundición. Conocer la técnica, los materiales. Es un sitio como la alquimia, donde suceden montones y procesos en los que estamos transformando, con los distintos materiales y de las distintas maneras, esa búsqueda creativa que termina siendo la expresión sobre esos objetos. Mi trabajo como artista me interesa también como recorrido. Es importante que hacer y hacer permanentemente sobre la obra y con la obra, lo que le da sentido a la búsqueda. Porque ya el trabajo no es solo el oficio de realizarlo, sino nada más tienes como una búsqueda interna. Es una búsqueda que te obliga a que cada vez tienes que seguir hurgando más adentro y tratando de ser más limpio en ese sentimiento que te motiva a la creación. Es una obra íntima y además que lo que pretende es un poco quizás, si tengo alguna expectativa frente al espectador, es que tenga un momento de reflexión, es entregarse un poco a esa contemplación en la que uno se puede cuestionar y encontrar planteamientos en los cuales te sientas identificado o te muevan alguna fibra sensible dentro de tu manera de observar el mundo y lo que te rodea. Gracias. 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 Gracias.